Hoy en día buscar empleo por internet es la forma más rápida y eficaz de contactar con las empresas. Durante el proceso de búsqueda contar con un equipo técnico especializado puede ser de gran ayuda. Eso es lo que hacen en el espacio TIC de orientación para el empleo del Ayuntamiento de Gijón. Vamos a conocerlo. Sara, ¿dónde estamos? Pues estamos en el espacio TIC de orientación para el empleo. Un lugar destinado a la búsqueda de empleo en internet para cualquier persona que necesite un apoyo, formación o simplemente un ordenador para buscar empleo, tenga y pueda acudir aquí. Nosotros les ayudamos y les formamos y les orientamos para este tipo de cosas. Lo mismo para sacar un trámite que puedas necesitar para el empleo, la utilización de apps móviles para este tipo de cosas, herramientas para un currículum creativo, redes sociales, bolsas, cualquier elemento relacionado con internet y también trabajar con la marca personal y con todo este tipo de cosas de reputación digital, pues este es el lugar en el que te podemos ayudar y en el que te podemos orientar. Hola Patricia, veo que estáis haciendo una formación. ¿En qué consiste? Pues mira, la sesión de hoy se llama Trámites de Administración Electrónica. Consiste en que ellos lo que aprenden es a cómo obtener una vida laboral, cómo sacar un padrón municipal, un certificado del SEPE, a cómo utilizar la clave permanente. Se trata de que las personas que vienen sean autónomas y puedan obtener todos estos certificados de manera, o sea, sin falta de tener que ir a los organismos que se las ofrecen. ¿Y a quién me has dirigido este tipo de formación y de servicio? Bueno, este tipo de formación está adaptado a todo tipo de personas. Partimos desde niveles básicos para gente que no tiene ninguna formación, desde cómo crear una cuenta de correo electrónico, cómo enviar el currículum, hasta herramientas más específicas como pueden ser los portales de empleo, infojobs, bolsas, cómo insertar el currículum en una bolsa y también el uso de redes sociales profesionales como LinkedIn, por las que estamos optando ahora. Pablo, tú eres un usuario, ¿cuál es tu experiencia? Pues aquí muy bien, porque te ayudan a hacer todos los trámites desde cero, por ejemplo, ahora estamos con la vida laboral y te entienden desde cero, algo muy básico, que yo no sabía que podía venir aquí desde internet a hacerlo directamente sin tener que ir a la seguridad social de manera física. Y te ayudan en cualquier duda, cualquier duda que tengas, enseguida te la resuelven. Son muy atentas, tienen mucha paciencia, porque yo, por ejemplo, siempre soy un poco torpe con esto y cualquier duda, lo que sea, te la resuelven sin ningún problema. Sergio, a ti también te están ayudando, ¿lo recomendarías? Sí, por supuesto, claro. Yo, por ejemplo, nunca había hecho un currículum ni había andado con ordenadores y aquí por lo menos me dan las nociones básicas para poder hacerlo, poner la foto, poner la experiencia, poner los años y a la hora de ir a buscar trabajo, pues llevar un currículum bien hecho. También tenemos una zona de acceso libre, ¿no?, para quien quiera utilizarla. Efectivamente, tenemos una zona con ocho ordenadores que cualquier persona de lunes a viernes de nueve a dos puede venir aquí, pues para eso, actualizar sus perfiles, para hacer un currículum, para hacer sus trámites, siempre centrado en el empleo y puedes venir de manera autónoma porque te manejas y no necesitas ningún apoyo o si necesitas eso, un asesoramiento puntual, pues siempre hay aquí personal técnico que te puede atender tus demandas y te puede ayudar. Silvia, tú vienes aquí de forma autónoma, ¿qué te aporta? Bueno, pues para mí supone una ventaja tener este centro porque, bueno, el equipamiento que tengo aquí, sobre todo contar con, bueno, los ordenadores para acceder a toda la información de empleo. Aparte, tengo una impresora y escáner que, bueno, muchas veces lo necesito para convocatorias que me presento, que necesitas imprimir currículums o escanear documentación para enviar y, bueno, me supone mucha ayuda.